Amigos, ¿cómo están ustedes? Héctor Jason en otro mi comentario. Ya ustedes vieron mi comentario donde yo hablaba de Danilo y Bionel, que eran los mismos. El comentario que pienso yo hacer hoy es sobre el asunto de el Tratado de Libre Comercio y la producción nacional la incapacidad o tacañería de los empresarios fabricantes y personas que tienen que ver con la economía nacional. Me explico. Ustedes saben que yo he hablado mucho de la estupidez que cometieron los dueños de pollo con el asunto de Haití y que a raíz de eso le dieron una pescosada. Hoy en día ellos no pueden enviar nada a ningún sitio porque no tienen el el trabajo técnico económico hecho. Voy a hablar de un aspecto positivo primero y es del señor Darío Oleaga de Quesos Oleaga. Ya en varios programas yo he venido mencionando a Darío Oleaga porque es el único que conozco que ha respondido a los estándares de la modernidad en relación a lo que es el control de calidad y a lo que es adaptarse a los nuevos tiempos en sentido de los costos operacionales que debe tener una industria. La industria que eso le haga se ha ganado la felicitación mía precisamente porque yo he visto que Darío Oleaga mi querido a mi bien hermano no se ha quedado simplemente en gastar los beneficios que le deja a su empresa sino que él ha invertido y entiende que debe modernizarse en relación a lo que es la las respuestas que se le debe dar a la calidad de lo que nosotros queremos que haya en República Dominicana. El Tratado de Libre Comercio que fue un trabajo perdón realizado por Sonia Guzmán la hija del finado presidente Antonio Guzmán Fernández en el gobierno de Hipólito México hizo una serie de acciones a cápites acuerdos y nosotros nos hicimos signatarios de esos acuerdos con la finalidad de entrar al DR Casta y aceptando que a República Dominicana muchos productos iban a venir sin sus aranceles asimismo muchos de nuestros productos irían al exterior sin sus aranceles hasta donde yo tengo entendido Costa Rica me parece que Haití no estoy seguro y Estados Unidos son nuestros principales socios en la 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 medida del tratado de libre comercio fue fue vendida por la oligarquía dominicana como algo que iba a afectar políticamente y económicamente al país en el sentido de que muchas empresas iban a tener que salir de circulación debido a que no iban a poder competir en el en el mercado mundial miren es cierto muchas empresas no pueden competir en el mercado mundial pero también es cierto que esas empresas que van a salir del mercado mundial que tiene la oligarquía dominicana son empresas que en ningún momento han buscado resolver el problema de los estándares de calidad en relación al producto que venden que es lo que ha hecho Darío Leara ellos no les interesa competir en el mundo con un producto aceptable y un producto que valga la pena sino más bien que ellos lo que quieren es poner un producto como el caso de los salamis dominicanos que ya ustedes saben lo que sucedió en tiempos atrás República Dominicana tiene un producto o dos productos que quieras o no están a nivel de competir con la calidad mundial que son la cerveza y el ron lo han demostrado con hecho la compañía Brugal y compañía por ejemplo es una compañía que se ha elevado a sitiales de éxito grandiosos con su producto en el mundo entero y nosotros lo sabemos porque nuestras andadas fuera del país nosotros como el ron Brugal ha puesto en grande a República Dominicana otro producto que ha conseguido una mejoría y que no ha puesto a nosotros como como el segundo producto de mejor calidad en el mundo y cuidado si el primero es el cacao el cacao que se produce básicamente en la región del Cibao aquí en San Francisco de Macorís tanto por Héctor Ricé Comercial Roy y otras empresas que trabajan eso es un cacao que compite con el cacao africano quien hoy en día se ve amenazado por el asunto del ébola y una serie de prejuicios y manipulaciones de la gente de los Illuminati y la 30 familias del mundo sin embargo ha demostrado que es el cacao de mejor calidad del mundo y nuestro cacao nuestro cacao dominicano compite con el mundo no así en otros renglones en República Dominicana hay industriales que han querido vender que República Dominicana se va a quedar abajo pero es por su incapacidad y su ineptitud en razón a adaptarse a los nuevos tiempos dos ejemplos que tenemos de industrias que se van a quedar atrás que nos atrasan que nos afectan el bolsillo son la producción del arroz dominicano y la producción de la carne del pueblo en estos días nosotros sabemos que para el 2015 todavía estamos en el 2014 ya saliendo del 2014 nosotros sabemos que para el 2015 la producción va a a sentir los efectos la producción nacional va a sentir los efectos de la producción internacional en cuanto a los productos de calidad que van a venir sin araceles y van a competir en precios en relación a los productos nacionales los productos nacionales muchos de ellos no van a poder competir en la calidad con los productos internacionales cuál es la razón y es lo que queremos destacar aquí porque como les dije en otro programa SFM ciudaddelaya.com quiere edificar a la gente vamos a analizar una serie de situaciones de estructuras y empresas que tenemos en República Dominicana y voy a comenzar con las EDES y el combustible fósil Rubén Bichara me parece que segundo Armando yo no sé quién es el primero Armando en el asunto de nadie quién diría a las EDES nadie sabe se dice que él tiene un cargo o sea que él responde a unos intereses Rubén Bichara es el que da la cara como vocero ante las 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 que se yo y esas vainas me perdonan el regionalismo de lo que es la 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 energía eléctrica fósil que usamos en el país hemos visto a un Rubén Bichara y a un grupo de empresarios que llevan una competencia con una empresa china en China las 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 empresas eléctricas de carbón mineral se están quitando en China ustedes han visto ya fotografías de la contaminación que hay en China en Europa está sucediendo lo mismo y en México que fueron de las primeras que usaron estas empresas de carbón mineral el asunto es que el carbón mineral es un contaminante grandísimo nosotros los dominicanos recibimos del carbón mineral un producto que yo no sé si proviene de Europa o de China o de dónde pero en el gobierno de Hipólito Mejía se quiso depositar en República Dominicana un producto del cual fuimos a el estado que se llama rocash el rocash es el recibo que dejan las las plantas de carbón mineral ese rocash aquí en República Dominicana se quiso vender como algo positivo y hasta carretera con este material hicieron acto pero que hace un proceso de la contaminación que deja el carbón mineral en su desecho que por medio de una serie de filtraciones para tratar de palear el asunto de la contaminación del oxígeno el rocash es compactado y se logra un material concreto con el mismo que precisamente se llama rocash este rocash que el gobierno del PLD le enrostró al gobierno de Hipólito Mejía hubo gente que fueron que fueron sometidas por él sin embargo si Rubén Bichara y ese grupo tiene éxito nosotros lo vamos a tener en gran abundancia aquí en República Dominicana ya hay grupos que han protestado en relación a esto y que inclusive han sido rechazados en las áreas donde se pretenden hacer las plantas de carbón mineral me parece que es en Baní y esas áreas donde se pretende hacer plantas de carbón mineral y allí observamos que hubo una población que quiso hasta rechazar a quienes le puedan abrir la mente a quitarle la venda de los ojos en relación a esto yo no de áreas sureñas de República Dominicana como Baní no solamente sureñas sino muchas áreas de República Dominicana que no tienen que ver con el nordeste yo no espero nada diferente porque hasta ahora históricamente desde que comenzó la República ustedes se han dado cuenta que las áreas que históricamente han sido civilizadas han entendido y tienen conciencia radican aquí precisamente en la región del Cibao que dicho sea de paso somos la región más rica precisamente porque hemos tenido hombres que han sabido conservar eso y la lucha de la Loma Miranda es una prueba de eso sin embargo el lambonismo tumbaporvismo la ignorancia que afecta a otras regiones de la República Dominicana permite que cualquier malandro venga y ponga una empresa aquí sin que nadie entienda las consecuencias que esta le traiga a República Dominicana esta planta de carbón que quieren poner en República Dominicana en esas áreas son plantas que quieras o no le van a hacer un daño tremendo a la República Dominicana debido a que las mismas son unos contaminantes que afectan la nación totalmente en relación a lo que se quiere hacer por República Dominicana pero bueno el problema es que nosotros tenemos que mantenernos alerta y precisamente nosotros la región del Cibao seguimos siendo la región que tiene más conciencia en relación a lo que está sucediendo si esta planta de de carbón mineral son puestas en República Dominicana nosotros vamos a experimentar un gran peligro en relación a nuestra ecología que se ha querido afectar desde hace tiempo la razón es que esta planta de carbón que están quitando en China en Europa en México y en otros países ya hay un precedente con ellas y se sabe que las mismas aunque con ellas se vende la idea de abaratar los costos son un peligro donde la cura resulta más mala que la enfermedad yo personalmente preferiría seguir con los combustibles fósiles y no con estas plantas que quieren poner que va a contaminar totalmente la atmósfera de pueblos como Vaní donde se da un excelente mango y esas áreas lamentablemente en esas áreas al parecer no hay conciencia y están un milado por familias como Lovicini y personas así que son simples empleados de multinacionales extranjeras que le importa un bledo lo que le pase al pueblo dominicano esa es una de las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar hoy en día en República Dominicana y que tenemos que empoderarnos de la misma para que eso no suceda ese supuesto abaratar los costos de producción va a ser un daño terrible para la República Dominicana eso en relación a lo que es la la idea absurda incoherente y estúpida de querer poner plantas de carbón que van a ser totalmente dañinas para República Dominicana no importa el filtro que le pongan el filtro lo que va a producir es rocash y ese rocash es dañino para la fauna dominicana y el mismo PLD fue quien le dio a conocer al pueblo el problema de lo que era el rocash la planta de carbón produce rocash nosotros tenemos el sol nosotros tenemos la hidráulica nosotros tenemos los vientos aquí hay una serie de formas de cómo conseguir energía sin tener que usar la energía combustible pero esa oligarquía no quiere usar esa energía porque es una energía barata que a ellos no le conviene no es cierto que la el asunto de lo que es la energía de el carbón mineral sea barato cuál es la razón la razón es que el carbón mineral como tal va a crear situaciones de salud que van a ser aprovechadas por esa oligarquía ¿por qué? porque va a haber mucha gente enferma entonces la medicina inorgánica que es otro negocio que tiene República Dominicana aquí va a prosperar o sea la maldad la mala fe es increíble por otro lado precisamente otra empresa que nosotros tenemos que observar es la falsificación de los medicamentos donde ya ustedes vieron que un reformista no me acuerdo el nombre fue hasta juzgado por eso pero él no es el único en lugares me parece que como moca salcedo y eso son focos de medicina falsa donde se venden medicina falsa aquí en República Dominicana y de dónde proviene todo eso es la pregunta precisamente por eso es que no se quiere que el DR Casta venga a República Dominicana porque aquí se venden una serie de productos que no tienen calidad y cuando llegue el DR Casta todo eso se va a ir a quedar dos sectores que han resultado vulnerables a lo que es el DR Casta el Tratado de Libre Comercio son precisamente el sector de producción arrocera y el sector de producción de carne de pollo vamos a analizar estos dos sectores porque estos dos sectores han creado una situación en contra del pueblo en relación a lo que es el Tratado de Libre Comercio y sus beneficios para el pueblo en sí sucede que tanto el sector arrocero como el sector avícola no se prepararon en sentido como lo hizo Darío Leaga no se prepararon no tienen la maquinaria las herramientas para producir control de calidad y es por la siguiente razón los productores de arroz por ejemplo los productores de arroz son gente que se compran un tractorcito y con ese tractorcito ya ellos creen que tienen todo para que su empresa funcione se compran un molino y en ese molino muelen el arroz y ya ellos creen que eso es todo pero los productores de arroz de República Dominicana que en principio y a partir de la vagabundería que ellos han hecho ahora van a conseguir suficiente dinero con lo que el Banco Central le presta con lo que Danilo Medina le está dando funcionan de la siguiente manera la mayoría de esos productores de arroz si usted lo va usted cuando lo va a ver usted lo encuentra en una jipeta que la jipeta le costó 75 mil dólares la mayoría de esos productores de arroz ellos tienen queridas además de la familia la mayoría de ellos tienen dos y tres familias esos productores de arroz la mayoría de ellos el cultivo que hacen lo hacen sobre la base de un montaje casi esclavista con la gente que le trabaja la zafra ellos no son capaces de asegurar a la gente que le trabaja a ellos inclusive una de las del talón de alquiler que tiene la República Dominicana en sentido de lo que es la entrada de haitianos es que ellos al igual que los ingenieros y otra gente usan los haitianos porque ellos ahí es que ellos pertenecen a abaratar los costos esos haitianos que ellos usan generalmente son personas que no tienen un conocimiento sobre lo que están haciendo lo primero y lo segundo que no tienen el concepto más elemental de higiene el arroz que esta gente produce es un arroz que generalmente es el enfermo por la forma en la que ellos lo trabajan tanto así que el gobierno de Hipólito Mejía como el gobierno de Salvador José del Blanco se ha visto obligado a quemar campos enteros de arroz debido precisamente a la forma en la cual ellos lo trabajan y los problemas que presenta la calidad de este de este arroz esto una vez fue usado por el partido de la liberación dominicana como elemento de política sin embargo lo que realmente sucede y ellos no lo dicen por proteger a estos productores es que ese arroz venía en unas condiciones que no se podía y que no era apto para el consumo humano esta gente nunca la gente de lo que es la producción arrocera nunca en su vida se le se le ha visto que se han interesado en lograr mejorar la calidad del producto sino más bien que ellos siguen sembrándolo en la forma que le enseñaron su papá una forma brutísima y eso en relación al ambiente que tenemos hoy aquí en República Dominicana y en el mundo donde la ecología está sufriendo cambios hace que este que este cereal tenga ciertos problemas la mayoría de ese arroz es rechazado cuando se pretende exportar y ellos se ven obligados a venderlo aquí en República Dominicana esta gente quiere que se lo compren a un precio solitano porque ellos dicen que ellos gastaron mucho pero en realidad ellos gastan mucho porque el problema es que ellos en ningún momento se han preparado han invertido para mejorar la calidad y la producción de ese cereal que ellos producen así mismo están los productores de pollo que simplemente ponen pollito en una granja lo dejan crecer pero las enfermedades los ratones y una serie de cosas asquerosas que se ven en la producción de la carne de pollo afectan directamente lo que es la producción de lo que ellos están haciendo y esto hace que que lo mismo no sean alimentos aptos para la sociedad a raíz de eso ellos entienden que tanto el arroz que va a venir de fuera como también la carne de pollo lo va a afectar y es cierto porque la carne de pollo que va a venir de fuera va a venir en mejores condiciones de calidad que la carne que tenemos al igual que el arroz que va a venir de perdón de de países extranjeros esto va a traer como consecuencia precisamente que la producción nacional sucumba en una serie de 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 factores que inciden porque la misma no no tiene la calidad suficiente para poder competir en el mercado de lo que se llama el tratado de libre comercio otra cosa que van a venir aquí a república dominicana son los automóviles de américa que van a competir con los automóviles de japón los vehículos japoneses no van a a dejar de de tener intereses que pagar en el en impuestos aduanales sin embargo los vehículos americanos van a venir sin aranceles lo que quiere decir que república dominicana ya inclusive se nota se va a poblar de vehículos americanos hasta yo mismo me voy a comprar uno porque sale más barato estos elementos del tratado de libre comercio que nosotros vemos que va a venir ahora en el 2015 son una serie de condiciones que van a dejar atrás a mucha gente de la oligarquía dominicana que ya está planeando la forma de cómo evitar que esto suceda porque ellos mismos van a quedar en condiciones de ineptitud a propósito de la calidad de lo que viene de fuera y de lo que se va a conseguir en república dominicana en relación al tratado de libre comercio ahora bien el tratado de libre comercio tiene también sus aspectos negativos pero si hay algo que vamos nosotros a ver y que se va a aplaudir es precisamente el asunto de que república dominicana todo el que tenga originalidad y calidad va a poder competir en el mercado laboral mundial y que vamos a ver realmente si es que esta oligarquía dominicana tiene la calidad para mantenerse firme en la negociación del tratado de libre comercio amigos yo soy Héctor Jason esto es SFM ciudaddelhaya.com y nos vemos en un próximo no 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 Gracias.